Ecuatorianos, para mí es un momento, primero, de mucha sensibilidad, ver cómo gente inocente se encuentra dentro de la cárcel 4, gracias a que el poder político ha cooptado todos los poderes. Y segundo, gracias a operadores de justicia, que lo único que han hecho a lo largo del tiempo es sumirse y subordinarse al poder político en vez de actuar en derecho y bajo los principios más elementales de justicia. Se encuentra aquí el comando David Velastegui, quien como ustedes conocen, defendió a sus compañeros, entregó su vida en el destacamento de Mascarilla y se creó alrededor de su caso todo un enjambre, todo un proceso en el que su institución en determinado momento lo abandonó y ahora, gracias a una férrea defensa, estamos luchando junto a activistas políticos, a medios de comunicación y en redes sociales, junto a él y su familia, porque salga en libertad. Cuando hombres honestos se encuentran privados de su libertad, debe dolernos a todos los que estamos libres y creemos en causas justas. Y segundo, el general Tamayo. Todos conocemos quién es José Serrano, todos conocemos cómo operó la justicia correísta y cómo operó este dantesco, este tristemente célebre ministro del interior y ahora asambleísta en contra de gente de bien. Caso Pases Policiales, caso 30S, caso Mascarilla, deben darnos vergüenza, vergüenza a todos los hombres justos que nos encontramos de libertad, sabiendo que dentro de cuatro paredes aún gente de bien se encuentra como esclavos, como corruptos, cuando los verdaderos corruptos se encuentran libres y esperando algún día cuando lleguemos al poder, cuando lleguemos a obtener esa cuota de poder a través de nuestro movimiento rumbo y a través del aglutinamiento de patriotas. Toda esta gente que se encuentra injustamente detenida, que se encuentra injustamente presa, vaya donde debe estar, hacer con decorados para luchar, por haber luchado por las causas justas y todos esos sinvergüenzas corruptos vengan donde deben estar. Fuerza ecuatorianos, fuerza rumbo.